saludos amigos aquí en este tutorial que va a consistir en varios vídeos voy a hacer una demostración de unos efectos que causan unas macros que crees a propósito de que quiero incluir un poco de comodidad de más comodidad en fricat aquí estoy usando la versión 020 de fricat aunque lo que voy a explicar acá vale para las versiones anteriores sobre todo para la estable que en este momento es la 019 esta es la versión de desarrollo bueno cuando yo ejecuto fricat por primera vez que lo pongo a correr no por primera vez sino cada vez que está cerrado y lo pongo a ejecutar yo he colocado que por defecto se vaya o no sin que por defecto se vaya al banco de trabajo par design eso se debe bueno al uso que yo le doy principalmente a par design sin embargo yo creo que todos los documentos de fricat todos los proyectos deben incluir algunos algunos objetos que son útiles por ejemplo un documento de texto una carpeta grupo donde haya información que se pueda almacenar que me sirva para continuar mi proyecto o ejecutar mi proyecto y otro objeto de cálculo una objeto de dynamic data y bueno y como estoy usando también con bastante frecuencia el banco de trabajo assembly 4 bueno también un objeto para ensablaje pues entonces fíjense si se dan cuenta aquí hay cuatro iconitos que de seguro ustedes no lo tienen en su en su programa en su barra de herramientas espero que cuando termine de hacer esto si los tengan que se animen a hacerlo para que para que le echen un vistazo al menos y si les gusta bueno se los quedan pero este bueno como les decía todo esto que está acá lo que les decía de los objetos que a mí en mi criterio debería tener un proyecto fricat bueno se crean de aclipo por ejemplo aquí si le doy en herramienta y tuviera que un banco un un archivo ya creado entonces pudiera por ejemplo añadirle un documento de texto si quisiera añadirle una carpeta por ejemplo me voy acá un grupo que le crearía aquí y así voy si de uno por uno luego para ir a y crear un objeto dynamic data me tendría que ir para cada dynamic data y luego darle un clic todo esto se puede hacer y eso no es mayor trabajo lo que sí es que menos es menos trabajo si uno lo hace de una sola vez entonces con un solo clic y eso fue lo que la macro que cree a propósito de esa de ese comentario pero además de eso mientras se está trabajando en sobre todo en el banco de trabajo este assembly 4 normalmente si hay que hacer ajustes si no se tienen todas las partes ya creadas hay que irse a al objeto para design entonces qué qué es lo que tengo les tengo por acá una macro donde voy a crear un nuevo documento con una estructura con la estructura que les estoy comentando ya la vamos a ver y además de eso unas macros estas macros son de una sola línea que me permiten moverme entre bancos de trabajo con un solo clic aquí tenemos un clic y después buscar y después seleccionar y darle otro clic no es mayor trabajo pero es más fácil como les digo con un solo clic entonces vamos a ver el efecto de la de la primera macro de las que les he comentado es que al darle un clic acá fíjense que no hay nada no hay documento abierto todavía es creado pero de aquí y me crea una una estoy corriendo otro programa por ahí por eso que todo está quedando un poquito pero bueno este crea un una estructura y además me da la opción de guardar y aquí tengo otra parte de la de ser aquí demostración guardar y cuando me pregunte le voy a decir que lo reemplazo y porque esto no estaba también haciendo propósito de un tutorial en la estructura que le decía que a mi criterio deberían tener a grandes rasgos si cada uno lo puede afinar de acuerdo a sus a sus gustos vamos a comentar esto en el siguiente vídeo mientras tanto les invito a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan que le den a la campanita para que se les avise y que le den like si les gustó y si no les gustó le den dislike